Capítulo 1. Imágenes en movimiento. Hola jugones, bienvenidos a Bendy. Hoy nos vamos a presentar el capítulo 1. Está bien Joey, aquí estoy. Veamos si encontramos lo que quieres que vea. Descubre el secreto de Joey. Consejo, busca el taller. A ver. Departamento de Arte. Taller, por aquí. Vamos. Por acá chicos. Por acá dice que está el taller. A ver estas puertas. Cerrado. Cerrado, avancemos. Máquina de tinta. Por aquí. A ver acá. Vamos. Este elevador podría ser algunas células. A ver ahí, necesito poner algo. A ver acá. Bien. Estas dos cosas. Las has colocado aquí, me imagino. Así que las ponemos. Veamos qué es lo que estás escondiendo ahí abajo, querido amigo. Bajamos esto. A ver. Que suba chicos, que suba. Así que esta es la máquina de tinta. Así que esta es la máquina de tinta chicos. Interesante. Bien, 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 bien. Enciende la máquina de tinta. Encuentra la fuente de energía. Bien. Vamos a buscar la fuente de energía chicos. ¿Se abrió esta puerta de acá? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Está cerrado. Y está Bendy. Cuidado, se están cayendo las cosas. Eso no me gusta. Máquina de tinta. Bueno, ¿cómo hago para que esta cosa funcione? Arregla la máquina de tinta. Bien. A ver aquí. Necesito seis cosas. A ver, una muñeca, algo de música, tinta. Una tuerca, una llave y un libro. A buscar chicos. Uy, me asustó Bendy. Me asustaste, me asustaste. ¿Quién puso eso ahí? Dios mío, Joey. ¿Qué estuviste haciendo? ¡Oh, la llave! Sí. Tengo la llave chicos. Uno de seis. A ver si puedo abrir aquí. Sí, avancemos. Hay que buscar bien. Que no se nos pase nada por alto. A ver. Tenemos una. Vayamos en orden. Revisemos aquí. Vayamos en orden. Acá. Está cerrado. A ver qué dice esto. En este punto no entiendo cuál es el plan de Joey. Para esta empresa las animaciones seguras ya no se terminan a tiempo. Y ciertamente no veo por qué necesitamos esta máquina. Es ruidosa, desordenada y ¿quién necesita tanta tinta? Bueno, sigamos buscando. Sigamos buscando chicos. A ver esa puerta de acá. Uh, se abrió. No tengo nada. No tengo nada por aquí. A ver, vamos por acá. Uh, aquí hay otro. Presión de la tinta. No lo puedo encender por lo visto. Regresamos. Tenemos dos. Tenemos dos cosas chicos. A ver, la puerta. Sigue cerrada. Avancemos. Por aquí. Esta puerta se abrirá. Sí que se abre. No hay absolutamente nada. Vendí, no me asustés. A ver por acá chicos. Aquí hay otra puerta. Entremos. Vamos en orden para no perdernos. A ver acá. Busquemos. Uh, ¿qué es esto? Unos dardos. Uh. ¿A ver esta puerta? No hay nada. A ver aquí. El libro. Tengo tres. Tres cosas tenemos ya. A ver, avancemos un poquito más. A ver si encontramos alguna otra cosa. No puedo pasar por aquí. Regresemos. Tres cosas ya chicos. Me faltan tres. Me falta la tinta. La tuerca. ¿Qué otra cosa me hace falta? A ver si ya se puede abrir esto. Uh. Música. El disco. Bien. Tengo cuatro. Tengo cuatro de seis. A ver, sigamos buscando por acá. A ver aquí. Cerrado. Bueno. ¿Esta otra puerta de acá? Cerrado. ¿Por qué todo está cerrado? A ver esta de aquí. A ver si ya se puede abrir. Nada que ver. Todo está cerrado. No me lo creo. Sigamos buscando. Nos faltan dos cosas. Wow, bendí. A ver. Parece que tiraron una o dos paredes después de que me fui. Supongo que fueron necesarias algunas personas para esto. Bueno. Busquemos. ¿Qué hay por acá? Oh, la tinta. Me sirve. Me falta una, chicos. ¿Esta cosa para qué servirá? Me falta una. Regresemos. Sin perdernos. Jobe Drew Studios. A ver. Al fondo. Vamos a ver. Quizás ahí hay uno. Aquí donde está la máquina de tinta. Vamos a revisar. Wow. A ver aquí. Oh, aquí hay uno. Bien. Esos son todos. Vamos, chicos. Hay que regresar las cosas. A ver si no me pierdo. Ojalá que no. Espero no perderme. Vamos. Cuidado. Era aquí, ¿verdad? Aquí era, chicos. Bueno, vamos a poner las cosas. El libro. La llave. La tuerca. Tinta. Música. Y la muñeca. Ahora solo necesito que la tinta fluya de alguna forma. Debe haber un interruptor por aquí. En algún lugar. Así podré encender el generador. Bien. Me imagino que tengo que encender esto de acá. A ver. No pude, chicos. No pude, no pude, no pude. Hay que buscar otra forma de encender esta cosa. Vamos. Busquemos por aquí. A ver. No veo nada. Solo veo paredes y tinta. A ver. Hay que revisar bien. Vamos a ir a ver aquí al fondo. Que recuerdo haber visto una palanca. Vamos a ir a revisar ahí. A ver si hay algo. Por acá. Cuidado, Bendy. No me asustes. A ver. Por acá había una... Uy, se encendió esto. Es Bendy. A ver qué está haciendo. Jugando nada más. Esto de aquí, chicos. Presión de la tinta. Bien. Ahora regresamos. Vamos, vamos. Enciende la máquina de tinta. Bien. Hay que ver los cartelitos esos, ¿eh? Porque eso nos ayudan a saber dónde tenemos que ir. Era por acá. ¿Era por acá? Sí, por acá, por acá. Es que se pierde uno. Todo es igual. A ver si ya puedo jalar la palanca. Acá. Sí. Excelente. Bueno. Vamos a la máquina de tinta, chicos. Vamos a la máquina de tinta. Se ha oscurecido todo, pero no hay miedo. Por acá. A ver. Por acá. Perfecto. ¡Ey! Taparon. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Uy! Me cerraron ahí. No me lo creo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Me atrapan, me atrapan! ¡Me atrapan! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Por aquí! ¿Por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy! ¡Por aquí! ¡La puerta! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Drena la tinta. Encuentra y gira válvulas. Bien. Una válvula. A ver. Le damos esto. Está oscuro, hace frío y ahora está detrás de cada pared. En algunos lugares, juro que esta porquería de tinta llega hasta mis rodillas. Los que pensaron que estas tuberías de mala muerte podían aguantar bajo este tipo de presión, o bien saben algo de presión, que yo no, o que él es simplemente una especie de idiota. A ver. Vamos, vamos, vamos. Sigamos bajando. Peligro. Peligro, peligro. Cuidado. Hay que encontrar más válvulas. Aquí hay otra. Activemos. Maravilloso. Sigamos bajando. Sigamos bajando, chicos. Si morimos, morimos juntos. Vamos por acá. Necesito otra válvula. ¡Ah! ¿Qué hay? Activamos. A ver, yo creo que por la puerta, ¿verdad? Ah, ahora se abrió. Perfecto. Despeja el nuevo camino. El hacha... Necesito el hacha, dice. A ver, a ver, por acá. Bien. A ver si puedo destapar esta cosa. No. A ver esto. ¿Esto sí lo puedo botar? Vamos. Vamos. Avancemos. Avancemos, chicos. Avancemos. Sin miedo al éxito. Vamos. Por aquí. A ver. ¿A dónde vamos a salir? A ver. Ah, cuidado. Cuidado. ¿Qué están jugando aquí? Esto no me huele bien, ¿eh? Esto me huele muy mal. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, jugones, así finaliza el primer capítulo de Bendy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Si lo disfrutaron, recuerden dejarles un me gusta al video. Suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si les gusta Bendy, más videos aquí abajo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Bye, bye.